Bueno, primero que todo nos gustaría que nos hablaras un poco sobre tu actividad. No sé cómo explicarlo. No es fácil la pregunta. Es la pregunta más complicada que si discutimos de política o otras cosas. Porque en realidad a mí me cuesta mucho ver las cosas que hago si no es pensándolas como un continuo de cosas. Entonces uno puede decir que es profesor que da clases. Sería como una especie de categorización. Uno puede decir que es activista y es otra categoría. Uno puede decir que es artista y es otra categoría. Y en realidad a mí lo que me gusta pensar es las actividades que hago como formalizaciones puntuales de algo que son actividades que entre sí están interconectadas. Que de hecho tienen continuidades entre sí. Y que en momentos diferentes se formalizan de manera diferente. Y no veo dar clases muy disociadas de realizar actividad política. Hacer actividad política de hacer actividad de organización artística. Hacer trabajo de organización artística no lo veo muy diferenciado. Hacer trabajo editorial. Y en realidad las cosas más visibles que he hecho últimamente. Aparte de dar un montón de clases en varios sitios. Tengo clases en el programa de estudios independientes de El Magma, de la Universidad Temprana en Barcelona. He colaborado durante tres años con el Proyecto Transforme. Que ha sido un proyecto de producción teórica multilingüe impulsado por una organización de Austria que se llama EIPCP. Y este es uno de los proyectos que el EIPCP puso en marcha. Y consiste fundamentalmente en utilizar recursos de financiación pública para generar redes de distribución de renta y de producción de materiales teóricos. Que se piensan muy vinculados a la corporalidad de la acción política, a la actividad política hoy. Y el principio básico que lo rige es que todo lo que se produce se difunde gratuitamente. Y al mismo tiempo organizando una estructura de producción que sea sostenible económicamente para los objetos que en ella participan. Y en concreto digamos que el lema general de Transforme era repensar la relación entre crítica e instituciones. La idea era pensar si se daban las condiciones para poder hablar o empezar a producir lo que nosotros llamábamos una nueva ola de la crítica institucional. Que partiera tanto de la... fundamentalmente de la tradición de la crítica institucional artística tal como se configuró a partir del año 68. Fundamentalmente en Estados Unidos o Europa. Pero que se vinculase también a la tradición de la crítica institucional que proviene más bien de los movimientos del 68. Y es la actividad quizá más intensiva en la que está trabajando últimamente. Y luego hago mis vídeos y así. Que casi siempre son trabajos que se producen, se piensan, se realizan, se distribuyen. Y también vinculados a las redes de evolución intelectual, política, etc. En las que estoy trabajando siempre. Bueno, pues son una multiplicidad de cosas. Nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre la relación o una posible relación que pudiera existir entre poética y política. Claro, es que yo creo que abordar esa cuestión en abstracto es muy inabarcable en realidad. Yo creo que, además de que, como yo te lo siento, que resulta casi imposible explicar lo que uno piensa sobre una cuestión así. Más que lo que uno piensa, cómo uno actúa en el interior de una cuestión así, sin atender un poco a contextos de funcionamiento y a trayectorias biográficas, si quieres. Te he comentado anteriormente que tuve preguntar, por ejemplo, antes por hablarnos de este libro que publicamos en el año 2001 que se llama Modos de hacer. Y yo te comentaba brevemente de dónde, de qué núcleo biográfico más o menos surge y de qué contexto de intervención surge ese libro. Yo creo que es bastante ilustrativo de la evolución, digamos, de actividad política y biográfica que alguna gente me ha experimentado en el lugar en el que yo provengo. Y yo creo que el Modos de hacer, por ejemplo, ese libro, que fue una experiencia práctica de cómo pensar una articulación entre poética, estética, política, etc. A partir de un artefacto teórico, un libro, que no se pensara como un objeto acabado, que no respondiera a ningún tipo de principio de solemnidad del conocimiento, sino que se pensara literalmente como una herramienta teórica que proviene de prácticas políticas y que al mismo tiempo se quiere insertar en ellas para potenciarlas, pues ese libro me parece que tiene un ejemplo muy práctico de cómo nosotros en un momento determinado empezamos a pensar las relaciones entre poética, política, estética, etc. La experiencia yo creo que de la gente que hicimos ese libro tenía que ver sobre todo con la situación generacional en España, de acuerdo con la cual mi generación comienza a madurar biográficamente en un momento después de la transición llamada democrática en España y los primeros años de gobierno del Partido Socialista, donde se produce fundamentalmente en ese periodo una institucionalización progresiva del concepto de lo político que corresponde sobre todo a su congelación, a su cosificación y a la identificación entre la actividad política e instituciones macropolíticas, gobierno, parlamento y a los rituales clásicos que a esas instituciones corresponden, el mecanismo del voto, las elecciones, que se yo. Y de la mano de esto, un desprestigio progresivo de una idea de política que tendría que ver más, por un lado, con la tradición combativa de los movimientos sociales, el más clásico sin duda del movimiento obrero, el movimiento de la liberación de la mujer, y la apertura al concepto de lo político que yo creo que es la que hoy heredamos en la nueva actividad política de la que podemos entrar a discutir, que es la que proviene del 68, de pensar la política como una actividad que produce sobre todo transformaciones radicales en el dominio de la subjetividad, en los procesos de subjetivación colectiva, y que por tanto piensa, por ejemplo, los sistemas de poder, no solamente como entes ajenos al sujeto, sino literalmente como dispositivos que conforman dinámicas de subjetivación, en las que uno interviene, porque esas propias dinámicas y dispositivos atraviesan el cuerpo, y es desde esa corporalidad que uno produce dinámicas que generan transformaciones en la subjetivación, y por lo tanto también deseablemente transformaciones a partir de ahí en ámbitos o en dimensiones macropolíticas, bueno, que sea. La cuestión es que el contexto en el que nosotros movemos, como te digo, es un contexto de progresiva cosificación del concepto de lo político en la dimensión macroestructural, institucional, y de un progresivo desprestigio, deslegitimación de la idea de lo político, pensada mucho más en esos otros términos antagonistas, combativos, alternativos, etc. Nosotros en los 90, yo creo que por lo menos varias de las personas que intervenimos en el libro, sucedió que experimentamos o fuimos partícipes de algunas de las líneas de repolitización que en nuestro país tuvieron lugar después de este desprestigio fuerte de lo político que se produce en España a través del proceso de la transición democrática, y con el ascenso al poder y los años de gobierno del Partido Socialista, los años 80. Son los años de lo que Virnos llama la contrarrevolución postmoderna en Europa, porque de hecho el postmodernismo conservador, digamos, en Europa es una contrarrevolución, es un movimiento contrarrevolucional, que va de la mano de otro tipo de revolución, que es la revolución del modo de producción capitalista. En ese contexto se produce luego en los años 90, en España de una manera muy clara, una tentativa de recuperación de un concepto de la política, que pasa efectivamente por una impugnación fuerte del modelo de política identificado con lo más constructural, constitucional, etc., y que se identifica mucho más con retomar las condiciones políticas, construir unas condiciones políticas en tu vida, mediante una concesión directa de la intervención del sujeto, etc. Yo creo que las dos de las vías principales por las que pasa la repolitización de nuestra generación en España son, y ahora diré por qué digo esto, es una pequeña circunstancia, son fundamentalmente el movimiento de ocupaciones, que es la transposición a España de las dinámicas squatter y demás, que se producen en Alemania, en Holanda, una parte importante, final de los 70, durante los 80, en Centro Europa, o también de la política, de la trayectoria de los centros sociales italianos, después del movimiento italiano del 68-69 al 77-80. Por un lado, el movimiento de ocupaciones, por tanto, en España, y por otro lado también, no siempre separado, sino muchas veces articulado, el movimiento de insumisión, el movimiento antimilitarista, y su campaña de insumisión al servicio militar obligatorio en España. ¿Cuáles son algunas características importantes de estas dos líneas principales que yo entiendo de repolitización de nuestra generación? Y no olvido, la comento aquí de página, la reformulación de los feminismos, tal vez del feminismo autónomo, que también fue muy importante. Bueno, pues ¿cuáles son las características? Primero, evidentemente, tenían que ver con repensar la política, cómo oponerse desde el propio cuerpo a las leyes, a los mecanismos, a los dispositivos que nos constituyen como sujetos de una determinada manera. Es decir, ocupar viviendas o rechazar entrar provisionalmente en el régimen militar significa pensar formas de vida y formas de construcción de la subjetividad distintas. Es decir, pensar la política desde ese... pensar el cuerpo como el campo fundamental de batalla, desde el cual generar, por un lado, políticas de oposición, de interferencia, y, por otro lado, políticas de construcción de otras cosas. Y, por otro lado, era muy importante, de estas dos líneas de la repolitización, su dimensión creativa, en muchos sentidos. Tanto la insuición como la ocupación eran dinámicas que tenían mucho que ver con formas de intervención política, literalmente creativas. La propia modelación de las prácticas era creativa. Es decir, cómo se pensaba la acción directa, cómo se pensaba la intervención, por ejemplo, en medios de comunicación, o las formas, qué sé yo, de guerrilla comunicativa, o de sabotaje cultural, o de guerrilla semiótica. Eran formas creativas de intervenir en la esfera pública. Y, al mismo tiempo, eran dinámicas políticas creativas porque tenían que ver con algo que así, focolteadamente, podríamos decir, repensar la construcción del sí mismo desde las contraconductas. Sucede que, en ese proceso, no muchos artistas, por ejemplo, propiamente sigue hablando, desde la identidad social del artista, participaban en ellos. Algunos sí lo hacíamos. Empezamos a hacerlo, sobre todo, a partir de... Bueno, pues sí, de la primera mitad de los años 90. Y yo creo que lo que vivíamos algunos artistas era una especie como de esquizo, de algunos individuos, era una especie de esquizofrenia, en la que, por un lado, tenías una participación en dinámicas políticas creativas, pero que en esas dinámicas políticas parece que uno podía aportar muy poco desde la, entre comillas, especificidad del trabajo de creación artístico, tal como se entiende, bueno, como su dimensión tradicional, excepto, si no fuera por incorporación de elementos muy superficiales, si quieres, ¿no? Un diseño de algunos carteles, el diseño de algunos tipos de intervención de acción directa, qué sé yo. Pero el fondo es un tipo de intervención muy banal, muy formalista, ¿no? Muy poco sofisticada, muy compleja. Y, por otra parte, teníamos un trabajo, pues, de producción artística, o como lo quieras llamar, pues, que se pensaba en una dimensión política, ¿no? Muchas veces, había gente que, por ejemplo, participaba, siendo insumisos, o siendo ocupas, o siendo lo que sea, pues, podía participar, por ejemplo, en la construcción de las redes, por ejemplo, del ámbito de performance o de la acción independiente, que no pasaba por instituciones artísticas en aquel momento establecidas, o había otros que, por ejemplo, podíamos pensar en empezar a hacer, como empezamos en los 80 o ya en los 90, pues, un tipo de trabajo que se vinculaba igual a un poco más al trayecto del arte público crítico o del arte público político, por ejemplo, en lugar de trabajar estrictamente en el interior de instituciones artísticas, qué sé yo. Pero era un trabajo que casi nunca se articulaba de una manera sofisticada, compleja, con las líneas de politización de los movimientos, ¿no? En aquel pedazo. Entonces, yo creo que el modo de hacer ese libro en concreto, por, ahora vuelvo a tu pregunta, ¿no?, después de la circunvaluación, es un libro que, en el que algunos intentamos pensar, bueno, vamos a intentar generar mediante este libro un artefacto que nos permita pensar en formas de articulación sofisticada entre las dinámicas de política creativa, porque la política creativa es una, digamos, o la acción directa creativa es una de las características del ciclo de lucha que ahora estamos viviendo de los 80 y en adelante, de una manera muy clara, con, la articulación sofisticada de esto, con la tradición, ¿no?, no solamente de los últimos 20, 30 años o desde los 60 y los 70, sino incluso la tradición de las vanguardias artísticas que tienen un sentido político, pero que por muchos motivos acaba siempre desembocando en cada ciclo histórico en una especie de política de autoconfinamiento, ¿no?, en el que lo político del arte se piensa en relación a su propia condición de artisticidad o siempre en el interior de los sistemas de valorización o de legitimación del arte como tal, ¿no?, sin articulación con el movimiento social. Entonces, pensamos, vamos a hacer un libro que suponga una propuesta de articulación entre poética, estética, política, en el que se aúnen varias cosas. Textos históricos, por ejemplo, de recensión sobre el trayecto de arte colaborativo desde los 60 y los 70 en el ámbito, por ejemplo, de los anglosajón o textos que tienen que ver, por ejemplo, con pensar en las potencialidades, pero también las limitaciones, por ejemplo, del arte público crítico o de la crítica de la representación feminista o qué sé yo, con textos que, por ejemplo, hablen de cuáles son las nuevas formas de pensar la actividad política desde la, o la acción directa desde la guerrilla de la comunicación o la guerrilla semiótica o vamos a pensar, por ejemplo, los entrecruzamientos entre prácticas artísticas o estéticas y construcción de movimientos sociales en red, ¿no? Es decir, que visualicen o produzcan un tipo de política de organización reticular contemporánea, como por ejemplo el movimiento Ninguna persona es ilegal en Europa o qué sé yo, qué cosas. Entonces la idea era aunar textos, como ves, que vienen de distintos momentos que cada uno se vendría a situar originariamente en contextos aparentemente separados escindidos entre sí, uno viene de la política, otro de la estética, otro de la teoría del arte, otro de la historiografía artística, otro de no sé qué, y cómo podemos crear una pequeña máquina textual que pueda establecer ahí vínculos de una manera más o menos sofisticada en realidad para nosotros la idea era muy clara, para que eso estés, para que si ese libro es leído por parte de activistas o militantes, lean junto con el material que ellos reconocen o identifican de una manera muy rápida, el material político, lo hayan de leer necesariamente vinculado al material artístico o de historiografía del arte. Y un libro que además cuando los artistas o los historiadores o los críticos lo lean, lo tienen que leer necesariamente ese material que ellos reconocen, que identifican como suyo, con material de discusión política o teoría política o teoría crítica o lo que sea. Y que ese artefacto sirva para efectivamente trabajar desde el interior de las nuevas redes o dinámicas de politización, que sirva para empujarlas y que establezca, ayudar a establecer la perspectiva de cuáles podrían ser los próximos años de lo que te os pregunto precisamente y que seguramente como tal no he contestado, que es cuáles pueden ser las nuevas formas sofisticadas de articular lo estético, lo poético y lo político. Pero yo creo que esos tipos de preguntas, por eso es de hecho toda esa circunvalación, ¿no? Se responden, yo creo, desde situaciones y contextos específicos y desde condiciones biográficas también concretas. Porque yo una cosa que tengo, yo creo que, por ejemplo, una cosa que yo ahora soy o tiendo a ser menos dogmático de lo que creo que, por ejemplo, éramos cuando publicamos el modo de hacer. Dogmático en el sentido de que yo creo que no hay una respuesta priorística sobre qué es político, qué es estético, cuál es la articulación adecuada. Ese libro planteaba muchos interrogantes, era un libro, yo creo que, bueno, en su carácter propositivo era muy plural, pero incluía un cierto elemento de dogmatismo que seguramente en la época lo requería, porque había que ser muy claro, muy propositivo, muy antagonista, muy opositor, muy provocador en las cosas que se decían, porque en el momento lo requería. Hoy yo no lo sería tanto. Y me cuesta más responder a esas preguntas a priori o en abstracto, en términos especulativos, sino más a partir de cuál ha sido la experiencia en cada situación. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de preguntarnos qué efectos políticos, qué dinámicas políticas, qué construcción política favorece o produce o realiza, efectúa algo. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la... qué efectuación política se produce a partir de tal acción? ¿O cómo efectúa un proceso político tan libre? ¿O qué tipo de efectos políticos tiene en un momento determinado? ¿O una conferencia o una charla en un lugar? ¿O qué tipo de... qué política efectúa, construye un movimiento social? Esas son las preguntas pertinentes y de alguna manera que es pertinente pensar de qué forma efectúa un determinado tipo de política o una acción poética o un poema o lo que sea. Pero claro, ahí entramos en un terreno que es el de la discusión, de la especulación. Yo creo que, igual que a priori, como tú dices, uno no puede decir que no es político o que no tiene efectos políticos, un gesto poético aparentemente aislado, de la misma manera tampoco se puede decir necesariamente que tenga efectos transformadores un movimiento social o una acción directa. Puede no tenerlos, puede tener efectos conservadores, puede tener efectos de muchos tipos. Pero entonces yo creo que de lo que se trata es de discutir sobre experiencias específicas y cómo efectivamente realiza una concreción, una efectuación de la política. Yo el problema que tengo con un determinado tipo de gestos que se proponen a sí mismos como radicales o externos a un sistema de normativo o tal. Tengo varios problemas con ese tipo de formas de hacer, ¿no? Y son quizás una serie de problemas encadenados, ¿no? Pienso improvisadamente. Por ejemplo, pensar el arte como una actividad de transformación exclusivamente de uno mismo. Que en el fondo remite casi a una concepción clásica del arte como terapia. no me importa lo que la gente piense, no me importa lo que la gente diga, si esto me sirve a mí. Es valioso que algo le sirva a uno, indiscutiblemente, yo no digo que no. Pero claro, pensar la dimensión política de algo que en el fondo afecta como mucho a la transformación subjetiva de uno mismo, del sí mismo, remite, en definitiva, a una individuación de la práctica artística que sigue pensando que el arte es la producción de individuos. Lo que no quiere decir que el arte no pueda estar hecho por individuos o por singularidades, sino cómo se piensa, tiene que ver con cómo se piensa la singularidad. Te piensas como un individuo que es uno, que es un sujeto, o te piensas como una singularidad que en el fondo es una multiplicidad. Te piensas a ti mismo, por ejemplo, como un nodo en un momento determinado que está atravesado por dinámicas de poder y dinámicas de resistencia. O te piensas, por ejemplo, en un momento determinado como un canal de comunicación entre experiencias distintas. O te piensas en un momento determinado como un catalizador de experiencia colectiva. Creo que ahí se puede trabajar desde, entre comillas, el yo, pero ahí el yo no se está pensando como un sujeto, como un individuo. Y a mí me es muy difícil pensar la producción política, la efectuación de la política desde esa singularidad del yo, del uno, del individuo. Una cuestión. La segunda cuestión. A mí me parece que ese modelo de actividad artística, otro problema que tiene encadenado con este, es entonces cómo piensa la relación entre quien lanza una propuesta, desde la singularidad que lanza una propuesta, sea la de una persona o la de muchos, y quien la recibe. Y es que se piensa la obra como interfaz en un sentido muy clásico, que quiere decir yo hago algo, lo lanzo, y un público genérico abstracto lo recibe o no lo recibe. Y uno espera de una manera abstracta a que esa obra tenga algún tipo de influencia en las conciencias, por ejemplo, de los sujetos que la ven. Y yo creo que es muy interesante pensar la efectuación, eso es posible, sin duda alguna, uno puede escribir un libro en el aislamiento de su casa, publicarlo, colgarlo en internet, y de repente generar un desencadenamiento increíble de quién sabe qué tipo de transformación subjetiva, colectiva, eso puede suceder. Yo lo que me planteo es si no tiene más sentido pensar que la obra, incluso aunque sea una obra formalizada como un objeto, en el fondo no es un artefacto que piensa ya bajo qué condiciones de posibilidad podría desencadenar efectos. Y cómo esos efectos quizá puedan desencadenarse de una manera en que la obra sea casi como una interfase, como un dispositivo que incorpora la interrelación, la relación, la interacción entre distintas subjetividades, entre distintos procesos de subjetivación. Entonces yo creo que el modelo clásico en que uno produce una cosa y la lanza a ver qué efectos produce es una posibilidad, pero yo creo que en la situación actual hay posibilidades muy remotas de que esa forma de relacionarse con un público abstracto proponga efectos y creo que en términos políticos es mucho más interesante, es mucho más práctico, es mucho más político en sí mismo plantearse cómo pensar la producción de lo que uno hace como efectivamente algo que desencadena o que piensa bajo qué condiciones puede desencadenar procesos. Ahí la obra deja de ser un objeto con una finalidad en sí mismo que alguien puede recibir o no. Ahí la obra tiene una funcionalidad, no una instrumentalidad, pero sí una funcionalidad, tiene una función. y es que esa obra se piensa como algo que puede desencadenar cosas bajo qué condiciones. Y luego qué función tiene eso en un sistema de poder y de producción y de explotación que cada vez más necesita fomentar esas cuencas de exterioridad o necesita esperar que esas cuencas de exterioridad se produzcan para mejor absorberlas. Es decir, la condición del capitalismo, desde luego del territorio del que yo provengo, del primer mundo, cada vez más es sustraer a las cuencas de creatividad, de producción de afecto, de relación intersubjetiva, extraer de todas esas cuencas de creación autónoma, extraer, extraer, para alimentar la producción y devolverlas reproducirlas en forma de consumo. Entonces, aquí la pregunta que es una pregunta por la autonomía. La cuestión no es tanto si yo soy capaz de generar un mundo de vida propio aislado, sino cuáles son las condiciones políticas en que eso se puede producir de forma autónoma e interfiriendo en la reproducción del sistema de poder y de explotación. Y entonces ahí entramos en una cuestión compleja y es que uno no puede pensarse a sí mismo como el constructor de un mundo de vida individual o de un pequeño grupo porque esa exterioridad no es tal. Esa exterioridad está completamente articulada con el sistema normativo del que tú hablas. Prácticamente no hay modo de vida alternativo o lo que sea que no sirva o que no tenga hoy funciones prácticas en la venta de estilos de vida en las formas de consumo en la innovación de las formas de consumo de la producción industrial del tipo que sea y la pregunta que surge repito es una pregunta por la autonomía ¿cómo preservo la autonomía de esos procesos de producción de deseo de afecto de relación que en el fondo son mundos de vida que quieren seguir siendo autónomos porque el capitalismo también hoy produce mundos de vida sus trayectos de estos otros. Entonces yo creo que la pregunta es que mi pregunta es que cuando uno piensa lo que hace en términos de construcción de un mundo de vida diferente del sistema normativo está pensando la política de una manera coleccionada casi pre-68 uno está pensando la política un tipo de política alternativa que corresponde al periodo por así decirlo facultianamente de las sociedades represivas hay un sistema de poder hay un sistema de represión hay un sistema de lo que sea y hay cosas alrededor ¿no? que ese sistema de manera normativa o punitiva digamos ¿no? más o menos sobre ellas va afectando va controlando qué sé yo pero si uno piensa la situación de una sociedad de control en la que como te digo la producción de los modos de vida es condición necesaria para la reproducción del modo de producción y la subjetivación capitalista pues es muy complicado pensar que uno hace un gesto que en sí mismo es sencillamente aislado y por lo tanto alternativo y es otra cosa diferente del sistema de poder te explico un ejemplo muy rápido me parece yo en los últimos años que antes nunca lo había hecho he visto algunas veces algunos países del antiguo bloque soviético del este de Europa hace poquito estaba en Riga de hecho queremos hacer un proyecto sobre eso estuvimos haciendo un seminario en el antiguo puerto soviético de Riga que es una de una pieza de arquitectura industrial muerta impresionante impactante en ese entorno hay una serie de organizaciones independientes escritores alternativos alguien tiene un hotel un poco así para gente joven hay un pequeño centro de arte que es con el que nosotros colaboramos diseñadores de ropa gente que organiza fiestas que por un acuerdo con el ayuntamiento que se yo están establecidos desde hace unos pocos años en ese entorno industrial toda esa gente simplificando mucho el argumento y la descripción es evidente que en el tránsito de salida del régimen soviético hacia lo que actualmente se está construyendo como un nuevo país Letonia pues es evidente que todas esas personas están haciendo un tipo de actividad que se piensa a sí misma como exterior como exterioridad ese mismo tipo de actividad que sucede a la salida de cualquier dictadura militar y otro tipo lo que sucedió con el movimiento de la movida en España o lo que pudo surgir en Brasil después de la brasileña aunque se dio tantas cosas en las que la salida de un sistema dictatorial pues lleva a la producción a la multiplicación de modos de vida alternativos ¿qué sucede con todo eso? hay un montón de gestos estéticos y poéticos que uno puede considerar políticos en el sentido que tú dices porque generan modos de vida formas de relación formas de colaboración producen colectivamente deseos de una manera diferente del sistema de poder del cual escapa pero ¿qué sucede ahora? pues que el gobierno letón decide que en ese área la va a utilizar como base del lanzamiento de una dinámica pongamos de turismo cultural en letón y hay por ejemplo muchas compañías de bajo coste que están amaperando hacia Riga y hacia los países bálticos bueno entonces decidieron encargarle a Red Coljas al arquitecto que haga un centro de arte contemporáneo que diseñe un arquitecto de arte contemporáneo justamente donde estaba la antigua ¿cómo se llama? el antiguo centro propulso el antiguo centro energético de propulsión de energía del puerto el antiguo puerto soviético bueno ¿qué es lo que sucede? uno espera que puede empezar un proceso de gentrificación de acuerdo con el cual se expulsa la gente de la zona y venga al museo pero no sucede eso lo que sucede es que los promotores urbanísticos contratan a gente como nosotros para que a su vez convenza a la gente que está allí instalada no para que se vayan sino para que se queden y para que se queden creciendo es decir si tú tienes un pequeño taller que diseñas tus cositas de moda tal montes una pequeña cooperativa de producción de moda a mayor escala y que si tienes un pequeño centro donde haces tus exposiciones con tus amigos eso se conforme en un centro de arte contemporáneo alternativo más amplio y que si tú haces fiestas las organizes bien que venga más gente que sean más masivas que no sé cuánto y si tú tienes un hotel que lo amplíes para que pueda venir aquí gente alternativa a recibir y todo eso entonces ¿qué sucede? que lo que uno puede pensar en su origen que son gestos poéticos que generan esos mundos alternativos como tú propones uno se da cuenta de que para implementar las nuevas dinámicas de producción para la penetración del nuevo capitalismo en el área por ejemplo para la implementación de un régimen de turismo cultural uno lo que necesita son cuencas de creación de mundos alternativos alrededor que alimenten ese nuevo sistema ese nuevo sistema económico ese nuevo sistema de política entonces ahí automáticamente la pregunta es ¿en qué medida siguen siendo alternativos esos gestos poéticos alternativos? no lo son porque el nuevo sistema el nuevo sistema económico necesita que tú fomentes la creatividad alrededor porque no vale con que haya un centro de arte contemporáneo ese centro de arte contemporáneo que va a hacer recoljas necesita que alrededor haya un montón de gente que se busque sus propios recursos para diseñar moda vender bolsos instalar bares diseñados ad hoc venda literatura alternativa haya hoteles alternativos aparte de los hoteles de lujo porque si viene gente más joven tiene que residir en hostes en sitios tal entonces en qué medida los gestos ese tipo de gestos poéticos artísticos estéticos son alternativos por sí mismos por el simple hecho de que crean mundos de vida cuando esos mundos de vida que nosotros podemos calificar de alternativos son la condición necesaria para la implementación de los nuevos modelos económicos de los nuevos sistemas de poder de los nuevos regímenes de explotación de las nuevas dinámicas de consumo y yo creo que la respuesta es que sencillamente la creación de mundos de vida autónomos no se puede pensar en autónoma por sí misma no se puede considerar en sí misma su condición política si no construye las propias condiciones de su politicidad de su politización la politización en ese caso por ejemplo de la experiencia de la gente de Riga pasaría por llenar de contenido político lo que hacen no tiene que pasar por pensar como efectivamente uno genera como uno genera las condiciones de autonomía y de oposición de antagonismo de lo que está haciendo pero entonces ya no podemos pensar que los gestos poéticos por sí mismos son políticos sino que tienen que pensar las condiciones de su politicidad y tienen que pensar siempre constantemente a una fuera del que como te digo no siempre es exterioridad sino que hay una implicación constante ¿qué decisión se puede tomar en un caso como el que te acabo de escribir? irse fuera decir no, no me quedo dentro de esta dinámica y me voy a la fuera de la ciudad puedes montar tu pequeño centro alternativo para cuatro amigos no construye mucho políticamente porque lo que se va a construir sí o sí es una dinámica que te va a acabar aplastando uno puede decidir quedarse dentro y trabajar como inmanentemente los gestos de resistencia la construcción de autonomía de esos procesos que tú explicas yo que esa es la decisión ¿no? y trabajar en el interior de esos procesos creando formas de resistencia de autonomía que son inmanentes que no son tanto externas sino interiores que son inmanentes pero es muy difícil para mí pensar que la producción de gestos poéticos y artísticos por sí misma es política porque es distinta de los sistemas de poder porque ese adentro y ese afuera están articulados constantemente hoy depende de los contextos indiscutiblemente pero el contexto del que yo provengo es muy difícil pensar en esos términos todas las formas de acción política todos los movimientos sociales conllevan conllevan sus propias formas de autorrepresentación de producción simbólica de modelación de las formas de protesta el problema es que hay formas de acción política y formas literalmente de acción política que están naturalizadas que se consideran normales que están naturalizadas y otras que no lo están y yo creo que uno siempre se tiene que preguntar por las formas de la acción política por las formas igual que no es igual una forma partido vertical que una forma de organización asamblearia no es igual una forma de organización asamblearia que otra uno se pregunta ahí está preguntando por las formas igual que uno se pregunta por las formas de visual en un cuadro por las formas materiales de una escultura y desde luego en este último ciclo de protesta o de conflicto en el que estamos que se abre desde el final de los 90 muy claramente de los 80 muy claramente desde la primera mitad de los 90 en adelante si hay algo que yo creo que es característico del ciclo de conflicto es el elemento de creatividad en términos generales de creatividad en la expresividad política y en la creación de formas de producción política el zapatismo es el grandísimo Big Bang de todo eso porque es el momento seguramente en el que se condensan cosas que vienen muy de atrás y al estallar irradia muchas otras cosas que son las que ahora en las que ahora estamos y si uno piensa en el zapatismo se da cuenta claramente de que la producción de forma la producción estética la producción simbólica la producción de representaciones la acción política la forma de organización la forma de vida la producción de deseo es un magma articulado no es el zapatismo solo es el movimiento de los sin tierra en Brasil es la experiencia de las mares de Plaza de Mayo en Argentina en Europa el movimiento de autonomía obrera en Italia en mayo del 68 en Francia los movimientos autónomos en Alemania o en Holanda de los años 80 en Suiza también lo que hace en los años 80 esas son yo creo que las son varias de las matrices que de alguna manera en los años 90 condensan se precipitan y estallan y producen muchas otras cosas hay varias cosas que son muy interesantes de pensar respecto al zapatismo por ejemplo en relación a lo que vosotros planteáis varias preguntas que habéis hecho por ejemplo el zapatismo es el caso más claro en el que uno por ejemplo puede pensar cómo por ejemplo hoy día podemos contribuir a la conformación de un ciclo de protesta desde la especificidad por así decir de las herramientas artísticas no tanto pensándolas como un juego de sumas el arte más la política o como un juego de interpretación artística de lo que es actividad política sino cómo puede utilizar una de las herramientas que son clásicas tradicionales de la de la propia tradición artística para efectivamente contribuir a pensar la forma de la construcción de los movimientos por ejemplo el pasamontañas zapatista por ejemplo ¿qué es el pasamontañas zapatista? pienso yo ¿qué era un pasamontañas en la guerrilla clásica? pues un elemento simultáneamente de ocultamiento de la identidad y un elemento de amenaza ¿no? el zapatismo es eso en parte pero también son otras cosas el zapatismo es la reversión de estos dos principios también el pasamontañas zapatista es como Marcos ha dicho claramente en muchas ocasiones una especie de página en blanco donde todas las subjetividades todas las identidades se pueden proyectar es decir ya no es una anulación de la identidad una forma de opacar la identidad sino una forma de decir yo soy yo soy una lucha en la que otras luchas se pueden ver reflejadas es un elemento de identificación de multiplicación y al mismo tiempo deja de ser un elemento amenazador para ser claramente un elemento identificador de una lucha y que no solamente no es amenazador sino que en la multiplicación de ese signo se reproducen formas de relación simbólica muy fuertes con la lucha originaria de los zapatistas entonces yo creo que por ejemplo ahí si uno sabe analizar en términos de forma cómo funciona el signo del pasamontañas zapatista uno puede aplicar ahí formas de lectura de la imagen de la construcción de los signos que literalmente se remite de una manera inmediata a la construcción política del movimiento y yo creo que por ejemplo en el caso de un elemento como el de pasamontañas y otros signos por ejemplo del zapatismo uno ve como el zapatismo ha servido como te digo como condensador de luchas premias el zapatismo es mucho más allá de las luchas guerrilleras clásicas es una negación en gran medida de elementos de las luchas guerrilleras clásicas el zapatismo es un movimiento que no tiene relación con ninguna guerrilla latinoamericana sea reciente o sea clásica no tiene relación con las guerrillas porque es mucho más allá de las luchas guerrilleras pero utiliza toda una serie de signos de identificación de reconocimiento en pasado en las luchas y yo creo que por ejemplo uno puede leer en términos formales esos elementos esos signos esa función simbólica del zapatismo los relatos que se dio tantas cosas utilizando herramientas de análisis formal de análisis visual para pensar precisamente sobre la conformación política del movimiento para mí la palabra clave en muchas discusiones es articulación tú ves una obra de alguien ves una foto ves un tal y dices bueno la pregunta es la articulación ¿cómo se articulan cosas no solamente en el propio dispositivo que uno genera? porque en definitiva uno tiene que pensar yo veo la producción artística en términos de producción de dispositivos un libro es un dispositivo un congreso es un dispositivo una acción en el espacio público es un dispositivo o debería ser un dispositivo y la pregunta es la articulación ¿cómo articulan no solamente las diferentes dimensiones de lo simbólico lo político que se ha hecho en el interior de ese dispositivo sino también cómo articulan las relaciones entre los sujetos y ese es el término clave el término de la articulación si uno piensa en términos de estar dentro o estar fuera de la institución artística yo veo la pregunta siempre es la articulación ¿cuál es la dimensión política de la articulación entre lo que a priori se dictamina como adentro o afuera? ¿esto es un gesto poético o esto es un gesto artístico? ¿en dónde está la articulación? es lo que yo pregunto ¿no? Gracias.